Bueno, buenos días para todas y todos. Es un gusto estar nuevamente en otra teleclínica ECO de COVID prolongado para América del Sur. En esta oportunidad, como saben, este emprendimiento de COVID prolongado lo hacemos entre nuestro grupo de la Universidad de la República, especialmente de la Facultad de Medicina, el Instituto Nacional de Infectividad de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, el Instituto Fiocruz. Estas actividades las coordinamos en conjunto con la doctora María Paz Dinis Rebeiro, con la doctora Mariana Guirado. Hemos venido haciendo numerosas actividades. Nuestros directores son el profesor Stan Recoen y el profesor Sina. Hemos venido haciendo numerosas actividades de COVID prolongado y esta es una más de ellas. En esta oportunidad, una de nuestras coordinadoras, la doctora María Paz Dinis, del Instituto Fiocruz de Rio de Janeiro, va a hacer la presentación de cuatro casos clínicos desafiantes, interesantes, donde nos va a proponer razonar sobre qué relación existe entre esos casos clínicos y el COVID prolongado, que son las incógnitas que de alguna manera tenemos sobre la mesa y que son preguntas que el COVID nos ha dejado. Como todos ustedes recordarán, estas teleclínicas se traducen simultáneamente en español y en portugués. María Pía, si bien habla perfectamente castellano, va a hablar en su directivo, que es el portugués, y vamos a tener traducción simultánea al idioma español, abajo a la derecha. Luego de la presentación de María Pía, vamos a abrir una instancia de preguntas, de dudas, de intercambios, y en ese caso les voy a pedir que lo hagan ya sea por el chat o por matoral, de forma lenta, pausada, para que nuestras traductoras puedan traducir de la mejor manera posible. Sin otros preámbulos, le damos la palabra a María Pía para que comience su presentación y le agradecemos otra vez estar conectada y trabajar con nosotros en este momento. Adelante, María Pía, y un abrazo. Hola, buen día, buenas tardes, ahora, gracias por la invitación, y me alegra una vez más, perdón, en portugués, me alegra, más o más, me alegra, me alegra mucho presentar junto con ustedes temas de COVID prolongado, esta alianza que tenemos ya hace unos tres años, que primero fue con la COVID aguda y en el último año con COVID prolongada. Yo soy una de las moderadoras de este encuentro que sucede cada 15 días, y hoy mi propuesta era presentarles un caso clínico evaluado por un clínico, un infectólogo en el caso, y hacer algunas discusiones. Como ya le comenté a Álvaro, preparé al final cuatro breves casos clínicos para generar una discusión de lo que tenemos por delante. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Entonces, yo soy María Pía nuevamente, trabajo desde 2020, desde el comienzo de la pandemia con casos de COVID aguda, primero con pacientes internados o también a nivel ambulatorio con investigación clínica en tratamientos. Hicimos dos trabajos con investigaciones clínicas en tratamientos. Uno de ellos es uno de los pacientes que les voy a compartir. Y solo para darles una idea general, estamos con una cohorte en Fiocruz de seguimiento de COVID prolongado. Identificamos los pacientes que desarrollaron síntomas posteriores a la COVID, y tenemos unos 110 pacientes incluidos en el estudio. Espero, o por lo menos estamos intentando poder presentar algún resultado preliminar hasta fin de año de este estudio, y algunas experiencias que hemos tenido las voy a presentar ahora en estos cuatro casos. Para empezar, tenemos una mujer de 43 años, profesora de danza, sin comorbilidades, y tuvo COVID-19 en cuadro agudo en septiembre de 2020. No voy a explicar muchos detalles de los casos, pero tengo una noción general de lo que estamos hablando. No tuvo síntomas leves, o sea, no precisó internación, y luego buscó nuestra unidad por medio de la demanda que tuvimos de COVID prolongado, diciendo que es el que permanecía síntomas luego de ocho meses de ese cuadro agudo. No tenía fatiga, cefalea, dificultad en la concentración y olvido. Esos eran los síntomas que tenía, y le estaba impactando mucho su vida propia, su vida social, su matrimonio, y principalmente a nivel laboral, porque al ser profesora de danza, no conseguía ni siquiera explicar una clase o mostrar un movimiento a sus alumnos por la fatiga. Además de no tener comorbilidades, no se había dado ninguna vacuna cuando nos buscó. Nos buscó antes de que comenzara el estudio, a comienzos de 2021, y recién habíamos empezado a vacunar a las personas con comorbilidades en enero de 2021. Cuando nos buscó, con esos ocho meses que se mantenían los síntomas, ella no tenía su vacuna. Otro paciente que me pareció interesante presentar para mostrar la diversidad de los pacientes, es un hombre de 65 años, chofer, y tenía un diagnóstico previo de hipertensión arterial, diabetes y obesidad. Había tenido COVID-19 agudo en junio de 2020. Mucha gente tuvo en 2020 presentando hipoxemia, que es el nivel de saturación, la baja saturación de oxígeno, con PNM viral, diagnosticado por tomografía, donde tenía 50% de una visión turbia en el pulmón, y se internó con necesidad de ventilación mecánica durante dos semanas. Se le dio la alta al recuperarse, se fue para su casa, pero dos años después, en 2022, cuando empezamos el estudio, en julio de 2022, o sea, dos años después de la internación, de haber recibido el alta, todavía tenía síntomas de fatiga, de dificultad de concentración, de ansiedad y depresión. En un caso no es tanto, en un caso tan grave como este, pero lo tenía dos años después de haber sido internado. También sabemos, voy a recordar, que los pacientes críticos internados en CTI y tienen secuelas neurológicas, motrices, y tenemos algunas secuelas de pacientes críticos después de la internación, principalmente cuando es una enfermedad grave, cuando hay una intubación en la viatrachea o intubación mecánica. Él no tenía estas tan severas, no había sido vacunado en el momento de la internación, porque en 2020 todavía no teníamos vacunas, y luego cuando se acercó a nosotros, dos años después ya se había aplicado tres dosis. Algo que voy a decir, que lo puedo comentar ahora, es que la variación de adhesión a la vacuna que tuvimos en estos últimos años, al principio no teníamos vacunas, después empezamos a vacunar a las personas en 2021, en Brasil, y luego a pesar de que el gobierno no quería la vacunación, tuvimos una buena adhesión en 2021 de parte de la población a las vacunas, cuando empezamos a vacunar primero al personal de la salud, después personas con comorbilidades, y después llegando a la población general, incluso a los jóvenes sin comorbilidades y los niños. Pero es muy variable, es muy distinto el esquema de vacunas cuando se obtiene antes de la enfermedad y después de la enfermedad. El caso 3 es un hombre de 32 años con obesidad previa, no tenía otras comorbilidades conocidas por él, pero se internó con COVID agudo en septiembre de 2020, presentando hipoxemia, memoria viral, diagnosticada por tomografía computada con 50% del pulmón comprometido, no necesitó estar entubarse ni tener ventilación mecánica, pero tuvo un diagnóstico de hipertensión, hiperglicemia y hipercolosteroemia. Eso sucedió mucho durante el COVID, y principalmente en COVID teníamos personas que no se sabía de las enfermedades previas, pero que tenían la presión alterada, que tenían varios valores que estaban alterados, que eran situaciones previas que desconocía a la persona, porque quizás no tenía síntomas, quizás lo diagnosticaron, pero la persona no le dio valor y no buscó atención en la época, y esas cosas saltaron, le dieron el alta al paciente, se recuperó en su casa, pero mantuvo también síntomas después de dos años del cuadro agudo, con ansiedad, depresión, pérdida del olfato, disnea, palpitaciones, y sentía debilidad en los miembros inferiores. En la internación, también por no haber vacunas disponibles, no se había vacunado, pues se dio dos dosis después. Cuando nos buscó en 2022, ya debería haber tenido por lo menos tres dosis y un primer refuerzo, pero no los tenía. El caso clínico 4 es una mujer de 70 años con un diagnóstico previo de tiroidismo, hipertensión, tuvo, perdón, no se internó, tuvo COVID en junio de 2021 con síntomas leves, y se pudo quedar en su casa, pero tuvo síntomas posteriores, que no lo tenía acá, pero los tengo anotados en un cuaderno, que luego de un año, ella en 2022, que fue cuando empezamos a incluir personas, todavía no había tenido cambios en el comportamiento. Tenía problemas de olvidos, problemas de concentración, tenía una debilidad muscular generalizada, zumbido en los oídos, y se le redujo el tiempo del sueño, que antes dormía normal y que ahora no podía dormir como debía. Había tomado una dosis antes de tener su cuadro agudo en cuanto a las vacinas, y hasta el momento que se presentó, luego de dos años tenía cinco dosis. Brasil, ahora se completaron cinco dosis en la población general, y este año a partir de abril, empezamos a suministrar la sexta dosis. O sea, son tres dosis con dos refuerzos, y ahora estamos dando el tercer refuerzo, pero a diferencia de las ocasiones anteriores, no es para población en general, sino con los que tienen mayor número de riesgo como inmunosuprimidos, o con alguna enfermedad grave, y así sucesivamente. Entonces, lo que comenté antes de comenzar es que es muy difícil para el clínico, para el infectólogo, recibir a los pacientes y saber qué hacer con ellos, cómo manejarlos. Y lo que terminamos haciendo es hacer un triaje, una evaluación inicial de los pacientes, buscar identificar si tienen algún órgano que esté comprometido, y pasárselo al especialista. En la práctica, en el laboratorio de investigación, es lo que hemos hecho en Fiocruz. Entonces, por eso tenemos esas reuniones previas con hematología, fisioterapia, psiquiatría, con distintos especialistas para llevar a los pacientes a la especialidad que corresponda para ser tratados. Todo comienza con una definición difícil de COVID prolongada, que es la principal que utilizamos, que lo utiliza la OMS en el mundo entero, que es cuando identificamos COVID prolongado, síndrome de post-COVID, como una condición donde el paciente presenta síntomas crónicos después de tres meses de la infección inicial por SARS-CoV-2, siendo que los síntomas duran más de dos meses, sin tener otra explicación. El sin otra explicación es importante recordarlo porque es un diagnóstico de exclusión. En este momento no tenemos ninguna herramienta laboral de diagnóstico o de imagen que podamos confirmar que la persona, que esos síntomas que se presenta son de COVID prolongada. Evaluamos al paciente y por el tema de la temporalidad después de COVID, de mantener después de tres meses estos mismos síntomas, después de la infección post-COVID, se lo atribuimos a una posibilidad de COVID prolongada, pero se investigan todas las demás causas posibles de enfermedad y cuando no logramos identificarlos, entonces lo determinamos como COVID prolongado. Es una dificultad muy grande, no solo por la definición y el diagnóstico del laboratorio y demás, sino también porque son más de 200 síntomas que se describen en la literatura. nosotros utilizamos un poco más que 50 síntomas para incluirlos en nuestro cohorte. Los demás son, los más comunes son falta de aire, síntomas cognitivos, neurocognitivos, que se llama como una niebla cerebral. sería una traducción del brain fog en la expresión en inglés, que es cuando la mente queda medio en el aire, dificultades de concentración, de mantenerse enfocado en una actividad, una dificultad muy grande de recordar las cosas, olvidos permanentes y esas personas buscan nuestro servicio y nosotros siempre les preguntamos cuando nos informan si eso de alguna forma estaba presente, aunque fuera leve antes de haber tenido COVID y la gran mayoría nos dice que no, que no era así. Yo dormía bien antes y ahora no logro dormir bien o siempre me olvidé de cosas, pero nunca me olvidé como me olvido ahora. Esto es muy grosero el cambio o yo me tenía a veces se me perjudicaba un poco la concentración porque algo no me interesa, pero ahora no me acuerdo de nada, tengo que anotar todo. Entonces me olvido de cosas básicas, de cosas cotidianas que antes no me olvidaba. Entonces sabemos que las personas están envejeciendo, muchas personas son de más edad y van a desarrollar estos síntomas, pero el cambio es muy brusco, muy grande. Entonces, las publicaciones internacionales que toman los pacientes de fines de 2020 hasta hoy en términos generales dicen dicen que hasta 20% de las personas que sufrieron SARS-CoV-2 con infección aguda pueden desarrollar COVID prolongado. Eso es un quinto de las personas que tuvieron COVID. Entonces tenemos que tener en cuenta que tuvimos una población con mucha gente en el mundo entero con COVID aguda. Entonces pensamos que la quinta parte puede tener este tipo de problemas y se declara en función de las publicaciones. A veces se habla del 7%, otras 12, otras 15, pero hay algunas que muestran que hasta 20% de los individuos que tuvieron SARS-CoV-2 puede tenerlo. Entonces es importantísimo entender más y que podamos hacer algo sobre eso. Como dije, más o menos los 50 síntomas o señales presentados por esas personas en la llegada al ambulatorio. Entonces siempre le preguntamos si antes de COVID si la persona tenía algo así o presentó después de la infección aguda o si ya tenía y lo mantuvo o después, mucho tiempo después de la infección aguda, hasta dos años después con pacientes que recibimos, le preguntamos si es algo más reciente porque sabemos que son síntomas prolongados que pueden haber existido ya hace mucho tiempo y pueden oscilar. Pueden ir, pueden volver, irse o volver y bueno, pero no síntomas, síntomas que por ejemplo aparecen dos meses antes o dos recientes y síntomas de una enfermedad que tuvieron hace dos años. entonces la gran mayoría de las preguntas que hacemos tienen que ver con el desarrollo de la ansiedad, la pérdida de interés en hacer cosas, cambios en el comportamiento, disposición para hacer las cosas o falta de disposición, de olvidos, alucinaciones, se desmayan, sueño agitado con relación con relación al sueño que tenían antes, bueno, reducción del gusto, del olfato, síntomas de equilibrio, pérdida de equilibrio, caídas, lentitud de movimiento, debilidad en las piernas o en los brazos, hormigamiento de los brazos y en las piernas, dolor de cabeza persistente, es algo que mucha gente informa, fatiga persistente también es muy común, cambios en el apetito, pérdida de apetito, síntomas de gastrointestinales, mareo, diarrea, falta de aire, tos, dolor en el pecho, palpitación y algunos cambios menos comunes, alteraciones que tienen que ver más con la parte neurológica como disfunción eréctil, más allá de que tenemos también personas que informan que tienen el ciclo ya más regularizado, por eso va a depender de la edad, cosas que iban a suceder por el tema de la edad y no de la enfermedad. Bueno, entonces, con la marcación de esos síntomas, tratamos de juntar todos estos datos en un sistema para acompañar a los síntomas durante los dos años del estudio. ahora en julio o agosto completamos un año de seguimiento, uno de los sesgos que vamos a tener que llamar la atención en la publicación para cuando hagamos el resultado del estudio de ese acorde que a pesar de tener pacientes internados en 2021 y algunos casos en el 2022 también, tenemos la inclusión de esos pacientes solo en la mitad del 2023, solo pudimos incluirlos a la mitad del 2023. Entonces, tardó mucho para abrir ese acorde, pacientes que ya tenían los síntomas resueltos, pacientes con síntomas muy prolongados, uno, dos o tres años a partir de la enfermedad. Entonces, perdimos un poco el timing para empezar a llamar a esas personas con síntomas prolongados, pero vamos a tener algún tipo de respuesta y vamos a publicarlas, publicar esas limitaciones y esos sesgos a lo largo de nuestro estudio. La definición del CDC norteamericano también es muy parecido con lo que define la OMS, síntomas o señales presentes tres meses, al menos tres meses luego de la enfermedad inicial, llamando la atención con más detalles que OMS, que puede ser una cosa, algo continuo, pero también puede ser algo que oscila durante ese periodo. también tenemos una dificultad en el momento de buscar o encontrar publicaciones y estudios sobre esto porque hay mucha variedad de nombres, nombres para la misma enfermedad, perdón, COVID prolongado, síndrome post-COVID, post-COVID o COVID largo, secuelas post-COVID, el SARS-CoV-2, pero si ponemos todos esos sinónimos, logramos identificar muchos estudios que están relacionados. Acá incluí este estudio norteamericano con una muestra de más de 3.000 personas, más allá de que no haya sido algo presencial, fue básicamente hecho por teléfono. Me pareció importante incluirlo porque entre todas las dudas que tenemos, no genera algunas certezas. Logramos saber a lo largo de estos años que identificamos más el síndrome post-COVID o el prolongado en mujeres, sabemos que eso es más común en mujeres, sabemos que es más común en personas que tienen comorbilidades, en general tenemos hasta más, las que tenían más comorbilidades son las que más aparecen. también la prevalencia está relacionada a la no vacunación o la vacunación incompleta de esas personas. Hay muchos estudios que se están haciendo en todo el mundo, incluí algunos más relacionados a Norteamérica, Canadá, bueno, los Estados Unidos, porque fueron los primeros en publicar estos estudios. Solo el Departamento de Veteranos de los Estados Unidos tiene 11 estudios en curso, algunos ya están cerrados, Canadá creó un programa de estadísticas e investigación dirigido a COVID nada más, desde el final del 2020 e inicio del 2021 con muchas publicaciones sobre el tema y ponen a disposición de todos los profesionales de la salud y también de la población canadiense esa información que uno de cada cinco canadienses infectados presentaron síntomas relacionados a COVID prolongados, fatiga 65%, brain fog o la niebla mental 39% y falta de aire 28%, es mucho. Como no puedo mostrarles qué es lo que ocurrió con esos cuatro pacientes porque todas siguen en acompañamiento y cada uno con su médico especialista, me dio, tuve la idea de hacer así un resumen de lo que vimos hasta ahora. ¿Qué es lo que COVID prolongado, cuál está asociado a qué? ¿Qué es lo que está causando el COVID prolongado? Hay varias hipótesis sabiendo que se superponen, no es una sola cosa que está ocurriendo, hay varios núcleos de investigación en todo el mundo estudiando cada uno de esos y a veces son estudios concomitantes. Vamos a mencionar más adelante en el tema del tratamiento, tenemos la persistencia viral, la persistencia del virus en los individuos relacionados con algunos otros factores, por ejemplo, inflamación sistémica, hay varias cosas, no es una sola, entonces tenemos que pensar y que ver que cada vez se comprueba más entonces la persistencia viral, algunas inflamaciones sistémicas o de tejidos, algunas reacciones del herpes virus, también disbiosis, no sé si hay uno de nuestros coordinadores responsables de nuestro proyecto ecogastroenterólogos tienen mucho más conocimiento de esto que nosotros no sé si está participando hoy, pero hay estudios mostrando la disfunción microvascular y también hay una respuesta autoinmune específica SARS-CoV-2 que ya está documentada. Algunos pacientes van a evolucionar de la COVID aguda, de COVID agudo para la recuperación completa sin pasar por el COVID prolongado, pero algunas van a desarrollar COVID prolongado antes de llegar a la recuperación total o van a seguir con el COVID prolongado y no sabemos por cuánto tiempo en base a todas esas causas que describimos. Estos son los mecanismos propuestos hasta ahora, hay muchas publicaciones pero más todavía de disfunción microvascular y de persistencia viral. Pensando en la persistencia viral, hay muchos estudios que se desarrollaron con un tratamiento específico en mente antiviral para esto. Dos más usados, uno es el Citrelvir, que es un antiviral fabricado por una empresa farmacéutica japonesa y otro el más conocido que es el Nirmatrelvir Ritonavir que es el Paxlovid, es un tratamiento de Pfizer liberado en los Estados Unidos inicialmente luego en otros países para tratamiento de COVID agudo donde el tratamiento se debe hacer hasta con cinco síntomas entre tres y cinco pero el tratamiento también para COVID agudo debe ser para personas con un cuadro hasta moderado sin necesidad de internación entonces pacientes que no tenían indicación de internación para pacientes domiciliarios con comorbilidades y hay una reducción en la eficacia comprobada disminuyendo la gravedad y la hospitalización de estos pacientes utilizando esta medicación entonces la duda que surgió al principio con síntomas de COVID prolongado es que si el el Paxlovid tanto para la enfermedad aguda podría servir también como para prevenir el COVID prolongado los primeros artículos publicados mostraron que no no había ninguna protección y un estudio chino salió publicado mostraba que sí había protección al principio había hubo esa polémica datos totalmente contradictorios pero hubo otras publicaciones que involucraban el Paxlovid como prevención como agente de prevención para COVID prolongado concluyeron que no que no tenía ese factor protector estadísticamente no había ninguna diferencia entre el grupo que utilizaba Paxlovid y el grupo que no lo utilizaba pero ese fue uno de los resultados que obtuvimos otra duda era si el Paxlovid como antiviral pensando en la persistencia viral se podría utilizar para tratar el COVID prolongado no todavía no hay evidencias en ese sentido el antiviral de Pfizer no está comprobado que tenga protección o que sea eficaz en tratamientos de COVID prolongado son pequeñas respuestas pero son respuestas y bueno seguimos adelante con otras posibilidades hay estudios que involucran también esa medicación algunos tratamientos que también se discutieron por ejemplo en la fase aguda tratamiento con anticuerpo monoclonal estudio también con agonista IL-5 también está en estudio y el tratamiento con inhibidor de Jackstat que tiene un gran estudio desarrollado por NIH en Estados Unidos Lili Maricitinib que ya bueno terminó la inclusión pero no tiene un resultado publicado no tenemos noticias si o sea en el sentido de que funciona o no funciona la gran mayoría ya tiene la inclusión pero no la eficacia de esos datos que logramos saber a partir de entonces de todo esto sabemos que hay una dificultad en la definición más allá de que la mayoría bueno use esa definición pero esto sigue siendo una definición muy larga muy amplia luego de tres meses de la enfermedad es un tiempo muy amplio y tenemos una variedad de 200 relatos hay mucha dificultad en hacer un diagnóstico clínico de laboratorio de imágenes hay mucha dificultad en saber si es un tema previo nos basamos obviamente en lo que informa el paciente pero para saber si eso ya existía en la vida de la persona si es algo puntual siempre reforzamos eso en las entrevistas y vemos si tenemos luego de las entrevistas con el paciente también vemos si hay también respuestas en cuestionarios que hacemos en línea sabemos que el factor de riesgo es ser mujer y no podemos cambiar mucho en ese sentido ser mujer tener comorbilidades y bueno podemos pensar en eso para controlar las comorbilidades sabemos que mucha gente desarrolla un descontrol de las comorbilidades previas en el COVID durante el COVID principalmente en el caso de hipertensión y diabetes sabemos que la falta de la vacunación o una vacunación incompleta están más relacionados al COVID prolongado también sabemos que las personas internadas tienen más chances de desarrollar un COVID prolongado no quiere decir que los demás no puedan desarrollar si tenemos pacientes ambulatoriales entonces hay estudios que muestran que hay pacientes de las dos partes tanto ambulatorios como internaciones y sabemos que el riesgo de reinfección aumenta la evolución hacia el COVID prolongado una forma de evitar esa comorbilidad o esa enfermedad crónica sería evitar la infección aguda por COVID sabemos que no debemos depreciar el tema de la vacunación y no debemos menospreciar esas infecciones leves porque pueden llevar a algo más serio entonces personas inmunosupresión personas comprometidas en su salud con comorbidades descontroladas bueno debemos evitar las infecciones agudas en esas personas vacunar seguir el esquema de vacunación según la localidad mantener el esquema mantener siempre actualizada la tarjeta de las vacunas y lo que vimos después de los estudios hechos también con esa corte que también es parte del proyecto de mi doctorado es la conclusión es que necesitamos más estudios algo que surgió mucho en las presentaciones y discusiones en congresos relacionados a COVID prolongado es que necesitamos más estudios con controles es una gran dificultad siempre llamamos a las personas que desarrollaron COVID prolongado para que vengan a conversar con nosotros pero no logramos captar en muchas publicaciones datos demográficos o de salud de comorbidades de personas que sí tuvieron COVID pero no desarrollaron COVID prolongado para poder entonces hacer una comparación entre esos grupos y también controles personas saludables es una dificultad mayor porque la persona que no tuvo ningún cuadro infeccioso agudo de COVID es el tercer brazo de esta historia es lo que estamos tratando de construir ahora tomar un grupo de COVID prolongado otro COVID negativo o sea tuvo COVID después síntomas posteriores tres meses después y personas que dicen que no tuvieron COVID aguda esa es una dificultad porque no tenemos como saber si la persona no tuvo la infección o si tuvo una infección asintomática o si fue una infección asintomática pero no hizo el test de COVID y por eso se considera que nunca pasó por COVID agudo es muy difícil principalmente después de la Omicron en el 2022 hubo también otros casos y otros picos el año pasado sabemos que las personas bueno por ahí tienen no me informan cuando tienen síntomas respiratorios entonces hay una subdiagnosticación pero seguimos tratando también la dificultad de hacer diagnósticos en personas que no tuvieron COVID agudo necesitamos también tener más información porque tenemos esas dudas y bueno pero necesitamos que más personas del ambiente de la salud conozcan esa condición a veces conversando con los compañeros con colegas del área bueno vemos que mucha gente no saben que existe COVID prolongado pacientes o potenciales pacientes que no saben que existe COVID prolongado personas que conviven con nosotros y que nos escuchan hablar saben que estamos trabajando con eso pero no saben lo que es entonces mucha gente personal médico no sabe que estos son que estos problemas pueden estar vinculados al COVID tenemos muchos estudios nacionales en Brasil Argentina en Chile mostrando nuestra realidad que puede ser diferente de las realidades de otros países principalmente de Norteamérica o de Europa donde tenemos una presentación de una población muy distinta un esquema de vacunación y un timing también muy distinto acceso a tratamiento de enfermedades también muy distinto y para terminar recordar que el importante es impacto socioeconómico que ese síndrome tiene son personas hay un estudio que muestra que la mayor parte de la población acometida por COVID prolongada tiene entre 35 y 50 años que es la población que trabaja activamente en el momento actual o sea son personas que pierden días de trabajo son personas que tienen que dejar de trabajar por enfermedad no logran trabajar como trabajaban antes y ni hablemos de la parte emocional psíquica de las personas que no tienen un diagnóstico no tienen un tratamiento y que solo están alejadas por enfermedades que hasta son negligenciadas por los propios médicos y que representan un peso como si fueran cosas de su cabeza si fuera un problema psiquiátrico ansiedad o depresión cuando a veces no lo son muchas veces no lo son esa era la última diapositiva de mi presentación el objetivo mío hoy era más el abrir una discusión entre las personas que están participando los colegas intercambiar experiencias más que traer respuestas porque todavía estamos un poco lejos de tener respuestas pero estamos avanzando con varios frentes en todos lados incluso a nivel nacional quiero agradecerles mucho a todos los que hoy se tomaron el tiempo para participar agradecerle al grupo ECO y a Álvaro y a todos por la oportunidad muchas gracias para que sea breve pero no fue breve no no fuiste muy muy definitiva fue súper interesante la presentación además nos mostraste cuatro casos muy interesantes y muy desafiantes como tú bien mencionabas el síndrome de COVID prolongado es una bolsa grande donde entran muchas cuestiones muchas presentaciones clínicas pero en esquema fíjate tú que de los cuatro casos que presentaste que presentaste hay dos varones y dos mujeres las dos mujeres tuvieron cuadros más leves pero tienen presentaciones de COVID prolongado claramente y los dos hombres tuvieron presentaciones más graves el primero de ellos mucha comorbilidad un cuadro grave dos semanas en terapia intensiva ventilado y el segundo hombre es un hombre joven salvo por obesidad no tiene nada más pero tiene un COVID severo que no requiere ventilación mecánica pero está conectado a oxígeno a alto flujo y los cuatro coinciden en tener largas procesos de sintomatología en los cuatro casos predomina la sintomatología más neurológica que sabemos que es o más neuropsiquiátrica si se quiere que sabemos que es de alguna manera muy prevalente el smog cerebral verdad ese embotamiento esa dificultad para concentrarse esa dificultad para hacer cosas esa debilidad generalizada los cuatro tienen muy pocas vacunas salvo claro porque son casos del inicio de la pandemia entonces todavía no había vacunas y salvo una de ellas que tiene una vacuna el resto no tienen vacunas y bueno la pregunta sería qué hubiera pasado si estos pacientes hubieran estado inutilizados con su COVID una respuesta que todavía no está completamente aclarada en la literatura si bien da la impresión de que en definitiva si los cuadros post vacunales cuadros de COVID son menos graves y la gravedad es un factor de riesgo es dable esperar que los síntomas post COVID sean menos intensos te pregunto ustedes pudieron implementar porque nosotros para estos pacientes implementamos una policlínica de post COVID que consistía en que un médico clínico un fisioterapeuta y un psicólogo atendía a los pacientes entonces hacíamos un abordaje multimodal de los síntomas de estos pacientes entonces insistiendo en la rehabilitación la rehabilitación motora la rehabilitación respiratoria e insistiendo también en el abordaje también un poco psico-intelectual y afectivo porque desde luego que atrás de mucho de esto hay obviamente hay un sustrato emocional cognitivo digamos psicológico sin perjuicio de la esfera de la salud mental sin perjuicio de la organicidad de los cuadros te pregunto ¿había un abordaje multimodal de estos pacientes? Sí los pacientes que son incluidos en nuestra corte los pacientes de nuestra corte los que definimos que muchas veces no tenemos aún el diagnóstico tenemos que desarrollar la investigación para excluir otras causas durante o sea no tenemos el diagnóstico de exclusión al principio pero los casos que presientan esa niebla cerebral o ansiedad cuestiones que parecen ser neuropsiquiátricas o psicológicas asociadas todos ellos iban a la parte de psiquiatría o neurología del mismo modo que todos los que presentaron síntomas respiratorios fueron o sea para neumólogos y con síntomas síntomas motores de debilidad fueron a hacer fisioterapia y aquellos que hay la construcción del estudio es un poco diferente porque hasta para el grupo de control por ejemplo la fisioterapia recibió a todos los pacientes los que tenían quejas y los que no tenían quejas a nivel motriz entonces para poder hacer las comparaciones también la parte de neumólogos también están tomando los dos casos la parte de psiquiatría no porque solo tomó los pacientes que sí se quejaban pero hay un seguimiento multidisciplinario de estas personas no solo el que se las deriva las especialidades como hematología y todos los demás que señalen el proyecto pero todos pasan por el clínico general por el infectólogo por la fisioterapia y la gran mayoría también la psiquiatría o neurología dependiendo de los síntomas pero son los síntomas más frecuentes entonces son pocos los médicos que atienden en la corte somos dos colegas y yo y es muy difícil no tener un paciente que no se queje de olvidos de falta de concentración de niebla cerebral entonces yo misma al final de la consulta digo que también tenemos cuadros leves desde 2022 que yo yo tuve un cuadro leve perdón y quedé con un año entero con un cuadro parecido que después se me fue espontáneamente a veces nos queda la duda si cuando uno vuelve a la vida normal si el síntoma se recupera o si es que nos adaptamos a esa situación o esa condición de olvido de falta de concentración creando formas de convivir con ello y entonces a veces pero muchas veces sí se refieren mejorías mantenimiento o incluso que empeoran estos síntomas claro pero entonces estos pacientes tenían post-covid o este conjunto de síntomas a pesar de haber asistido a estos grupos de abordaje multimodal o sea que son pacientes que de alguna manera se manifiestan refractarios a estos grupos multimodales porque claro los grupos estaban montados para evitar todo esto pero bueno evidentemente hay pacientes que por sus características clínicas tienen esto ¿no? ¿Tú dices en la parte aguda la evaluación en la fase aguda nosotros es ahora en la fase aguda lo que tuvimos fue la evaluación clínica la infectología clínica y muy poco seguimiento inicial neuropsiquiátrico a los pacientes para evitar una covid prolongada fisioterapia si los pacientes graves salían de alta con una rehabilitación fisioterapéutica pero no todos fue lo que sucedió en la práctica no teníamos personal suficiente para poder cuidar a los que estaban internados y graves entonces no teníamos personal suficiente para poder hacer el intento de recuperación en el post-covid inmediato pero además tampoco nos imaginábamos al inicio que los pacientes iban a desarrollar estos síntomas tan persistentes tan prolongados tan molestos tan molestos porque la verdad es esa obviamente que nos dedicamos al inicio a tratar la enfermedad a resolver los cuadros agudos y a apagar los incendios como decimos por acá pero no nos imaginábamos de estas evoluciones entonces claro obviamente el abordaje multimodal vino después obviamente bueno se hace algunos han recuperado y respecto a la medicación vos señalaste muy bien bueno que los antivirales está muy claro que favorezcan la resolución de estos cuadros pero te pregunto otro grupo de medicamentos me imagino antidepresivos etcétera seguramente se han utilizado y que que experiencia tenés al respecto entonces en la práctica lo que vemos en la práctica es que los especialistas están utilizando medicamentos conocidos y ya utilizados para depresión ansiedad síndrome de fatiga crónica o similares para la asistencia a estos pacientes aquí en en río en brasil no sabemos por lo menos no lo estamos haciendo en fío cruz ningún ensayo clínico con medicamentos con esas propiedades pero lo que sí hay es lo que vemos en la práctica en las reuniones de profesionales involucrados con COVID prolongada es que cuando tengamos una en cuanto tengamos una definición un poco mejor de causas de mecanismo para el desarrollo de la COVID prolongada no solo en la parte viral sino también la parte neuropsíquica neuropsiquiátrica utilizar algún tipo de medicamento ya conocido para eso nosotros en fío cruz tenemos una alianza con un grupo estadounidense con personas también de Canadá para buscar hacer diagnósticos con el objetivo estamos soñando bastante alto pero el objetivo es que en cuanto consigamos hacer un diagnóstico formal de laboratorio de imagen que podamos mediante la inteligencia artificial identificar medicamentos ya utilizados para otras condiciones de manera o sea en un ensayo clínico para poder utilizarse con estas personas para mejorar estos síntomas y yo no conseguí en este relevamiento que hice por mi doctorado en estas reuniones no logré ver ningún medicamento específico de esas áreas como antidepresivos u otros que se utilizan para otras enfermedades como la jaqueca para COVID prolongado quizás tenga yo quizás les deba esta respuesta es posible que se use sé que es un deseo porque en la práctica se utiliza pero no tengo nada en el perfil de investigación clínica para brindarles sobre esto en este momento si no naturalmente va a ser muy difícil construir evidencia en relación a ese tema en particular el tratamiento sintomático y el tratamiento bueno apoyará o no el uso de este grupo de medicamentos nuestra experiencia es apostar mucho a la rehabilitación y al ejercicio físico dentro de lo que se puede porque estos pacientes también después de estos periodos de inactividad se desacondicionan y el desacondicionamiento físico es algo que hay que revertir en general no con medicamentos en general reacondicionando a los pacientes físicamente fisioterapia o ejercicio físico un escaloncito más arriba y después también el apoyo de salud mental que no necesariamente tiene que ser farmacológico porque en algunos casos que contaste hay tantas comunidades que agregar medicación a pacientes no siempre es lo más aconsejable y lo más conveniente para estos pacientes además de que acarrea algunos efectos adversos bueno súper interesante lo que nos has contado María Pía me gustó mucho este abordaje de cuatro casos clínicos diferentes entre sí pero con algunas cosas en común una pregunta que me quedó colgada la vacunación de refuerzo que tú comentaste la están haciendo anual este año empezamos a dar la sexta dosis con personas de más edad con comorbilidades ahora sería para la protección de la variante XBB XBB la variante actual entonces la última vacunación el refuerzo que se está dando ahora es ese que comenzó este año pero por primera vez no es para toda la población sino para la población con comorbilidades pero sabiendo que podemos cambiar esto en cualquier momento porque si hay algunos que se puedan perjudicar también que no tengan esas comorbilidades podemos ampliarlo a toda la población para protegerlos pero es muy difícil porque incluso el diagnóstico no se sabe esa es nueva sí una cosa que yo quería hablar una cosa que yo quería só lembrar es que mesmo cuando las personas quisiera recordar una cosa antes que la gente llegue a la atención de la salud mental o aún la gente que no va a ese no llega a ese punto los que nos buscan y bueno cuando aprenden que hay algo que existe COVID prolongado le decimos que no están locas que bueno que la gente no consideran las quejas que hacen que bueno que las que presentan en varios lugares entienden entonces algo distinto y se sienten hasta mejor porque empiezan a ver que tienen una enfermedad y que no están locas esas personas muchas veces no son no son valorizadas por la por la familia por los médicos que los atienden entonces es importante que sepan que existe esa condición no sabemos si es eso lo que usted tiene le decimos pero eso ya les da mucho ánimo sin duda que los rótulos inespecíficos y a veces incluso puede sonar un poco despectivo decir mira lo suyo es todo psicológico eso efectivamente es así lo vivimos en esta y en otras enfermedades naturalmente los que hacemos clínica diaria obviamente bien alguien del público que tenemos varios grupos conectados tiene alguna pregunta para hacer luego al final les vamos a poner una brevísima encuesta para que la contesten y bueno María Pía nos ha dejado grandes mensajes mensaje de que el COVID prolongado sigue dando trabajo sigue requiriendo del apoyo de grupos multidisciplinarios que más allá de los factores de riesgo para desarrollar COVID prolongado hay pacientes que desarrollan COVID prolongado y que no tienen esos factores de riesgo o sea que esto no es el oro y el moro hay pacientes que sí lo tendrán los factores de riesgo y otros que no que la vacunación siempre está recomendada y en algunos casos puede proteger que todavía no tenemos un tratamiento específico para el COVID prolongado y que los antivirales no han resuelto ese tema resuelven la etapa aguda pero no resuelven la etapa crónica que el abordaje multimodal seguramente ofrezca ayudas importantes tanto en la esfera de la salud mental como en la esfera de la rehabilitación como en la esfera de la actividad física por ahí pueden venir respuestas interesantes para estos pacientes también yo no mencioné pero la rehabilitación neurocognitiva es muy valiosa sabremos que tiene un lugar importante en los pacientes añosos sobre todo en los que han tenido accidentes cerebrovascular traumas de cráneo y demás pero que seguramente bueno en los pacientes con enfermedades neurológicas degenerativas es posible que en este grupo de pacientes tenga un lugar la rehabilitación neurocognitiva hay ahí grupos interesantes trabajando por lo menos en nuestro medio que me consta que están trabajando seriamente en ese tema de la rehabilitación neurocognitiva en pacientes que tienen deterioros leves a moderados y que se benefician de ese tipo de intervenciones hay gente especializada en eso sobre todo lo que yo conozco son psicólogos y psicólogas y neuropsicólogos que se han especializado en este rubro en la rehabilitación neurocognitiva con resultados muy interesantes realmente que habrá que ver a largo plazo en las publicaciones María Pía ya nos comentó que este es un grupo con dificultades para hacer estudios porque tenemos dificultades para obtener grupos control porque los estudios que hacemos son sobre todo en nuestro sesgo médico en nuestro sesgo biologisista son sobre todo de carácter cuantitativo pero es bien interesante la mirada cualitativa de estos temas ahí hay un debe que en algún momento tendremos que llenar pero también la dificultad en obtener grupos control que pasa con aquellos que o tuvieron otras infecciones virales o no tuvieron y bueno que les fue pasando pero que también vivieron en la pandemia porque la pandemia le dejó secuelas a los que tuvieron COVID y a los que no tuvieron COVID y distintos motivos que todos ustedes tendrán bien presentes o sea que bueno esta teleclínica nos ha sumado a los conocimientos que teníamos esta diversidad de presentaciones del COVID que es bien interesante y bien valiosa en nuestro hacer médico cotidiano vuelvo a preguntar si alguno de los compañeros tienen algo para preguntar de los que se han conectado María Pía querés comentar algo más muchísimas gracias María Pía por esta presentación tan interesante muchísimas gracias y si no tenemos más comentarios entonces vamos cerrando por acá y los vuelvo a invitar a dos cosas primero a hacer la encuesta y segundo a conectarse en la próxima teleclínica que va a ser el 12 de agosto donde ya ahí tendremos otros temas desafiantes de COVID prolongado para charlar con todos ustedes y para seguir trabajando les deseo a todos una muy buena semana les agradezco la participación y les dejo a todos un abrazo grande muy especialmente a María Pía por su presentación y a todos los que se han conectado no se olviden de completar la encuesta porque es un feedback muy importante para seguir trabajando y trabajar en mejorar lo que estamos haciendo un abrazo a todos muchas gracias me uno a las felicitaciones y al agradecimiento a María Pía la verdad unos casos interesantísimos muchas gracias profesor y que tengan una buena semana a todos muchas gracias saludos